...de la Nación, que es la ampliación justamente del horario de clase. ¿Qué postura ha tomado el gremio, si ya tomó alguna postura al respecto a esto? Mirá, nosotros obviamente que estamos dispuestos a discutir todo lo que significa una mejora en la condición de aprendizaje y una mejora en la condición de trabajo, sobre todo en el medio primario. Y sobre eso nosotros hemos planteado ya discusiones sobre la jornada extendida o jornada completa. Esto hay un acuerdo a nivel nacional, de CETERA, de las organizaciones que integramos la CETERA. Incluso está planteado en la Ley de Educación Nacional que eso ha quedado sin impulso. Esa ley preveía que las escuelas iban a ser la mayoría de jornada completa en la Argentina. Eso no pasó. Hoy los maestros para sobrevivir tenemos que seguir haciendo doble turno y nuestros chicos siguen trabajando en ese turno, ese tiempo simple, en su tiempo de aprendizaje en la escuela primaria. Bueno, nosotros decimos, hay que mejorar eso claramente, pero tiene que ir acompañado de inversión e infraestructura, que no puede ser que todavía sigamos con escuelas y clases, ir acompañado en equipamiento escolar, en garantizar comedores escolares, y claramente que haya una propuesta pedagógica que contemple esto que antes decía, una mejora en el aprendizaje y una mejora en la condición de trabajo. Bien, y la relación con el Ministerio de Gobierno y Educación, ¿cómo es, Marcelo? Porque el otro día estuvo el Ministro Giancafilo, le preguntamos específicamente por la EP número 10, ¿cuándo arrancaban las clases? Nos dijo que el 19 y ahora resulta que pasó para el 26. O sea, ¿es creíble, digamos, de la palabra y en ese sentido? Nosotros estamos muy cerca de ir siguiendo todos esos procesos, porque venimos desde diciembre que tuvimos la primera reunión con el Vito, cuando asumió, sobre un tema que para nosotros era central, que era una situación de infraestructura escolar que en la provincia estaba detonada. Así que estamos siguiendo en las reuniones que ya se hacen en cada localidad, incluso hubo compañeros nuestros en la calle, están habiendo en todas las localidades de la provincia, para que los plazos se cumplan. Claramente cuando se habla de obras suele haber a veces demora. Lo que hay que estar, digamos, muy atento a que la obra no se paralice, que la obra se concrete. Puede haber una semana de demora, bueno, podemos, porque en la construcción esto pasa. Lo que no puedo ver es parálisis, que la obra no se siga naciendo, porque eso va a implicar que no va a ser una semana, va a ser dos meses o tres. Entonces, mientras la tarea se esté haciendo, y de eso somos testigos los trabajadores, la trabajadora y la familia, podemos estar esperando que pueda haber alguna demora, pero que la obra se vaya a hacer. El problema es cuando las obras no se estén iniciando, cuando hay compromiso de iniciarla, o cuando en realidad no haya obreros como los que se comprometen las empresas, porque a veces te dicen, vamos a hacer una obra, pero ponen dos trabajadores. Bueno, no hay ninguna obra que se pueda hacer en los tiempos que se estipulan, cuando hay dos trabajadores y dos trabajadoras. Tiene que haber planteles de obreros que respondan a la demanda que tiene que hacer. Si hay que hacer una obregada, tiene que haber cuatro o cinco trabajadores, no puede haber ni uno ni dos.